¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Y te alejas de mí? ¡Y seguimos, seguimos, seguimos! ¡Arriba, eso me derrete! ¡Bravo! ¡Dale la vuelta! ¡Dale la vuelta! ¡Hey! ¡Déjame decir! ¿Y cómo lo zapatea? ¡Así, así, así, así! ¡Epa! ¡Sacándole para el piso! ¡Y eso suena! Deja de que me encuentre lejos de ti, mi vida. Al ser que tanto te ama, no vayas a olvidar. Al ser que tanto te ama, no vayas a olvidar. Yo sé que nada te enloque. Yo sé que nada maldó. Yo sé que tu cariño, es yo también lo sé. Yo sé que tu cariño, es yo también lo sé. Yo sé que tu cariño, es yo también lo sé. Yo sé que tu cariño, es yo también lo sé. Yo sé que tu cariño, es yo también lo sé. Yo sé que tu cariño, es yo también lo sé. Yo me encuentro la esposa. De la cabeza a los pies Déjame que yo te mire Aunque sea la última vez Déjame que yo te mire Para que sea la última vez Anoche suene contigo Y no lo vas a creer Anoche suene contigo Y no lo vas a creer Soñé que tú me querías Y que yo era tu mujer Soñé que tú me querías Y que yo era tu mujer Ay, mi mamito, mi mamito Vamos, bailamos Eso, conchaditos Y aquí, cantando un momentito La bolquita y Esa vez Ese coro Vamos a cantar Me acompaña Yo quisiera, mire Bailando te conocí Y me dijiste que sí Bailando te conocí Y me dijiste que sí Adonde tú me vas a olvidarás Todo lo que hicimos recordarás Y lo que tú me digas Que ya te vas Y no sé que mañana regresarás Adonde tú me vas a olvidarás Todo lo que hicimos recordarás Y lo que tú me digas Que ya te vas a olvidarás Y sé que mañana regresarás Eso Seguimos Seguimos Escucha, seguimos Claro que sí Hasta que no nos quedó Las rojas ¡Adiós! ¡Adiós!